¿Te crees una persona buena? ¿Te crees una persona inocente? Hay que tener mucho cuidado si la respuesta a estas preguntas es sí. Hay un texto del Evangelio de este día, que podemos sacar una gran lección para este día. Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él. Mientras vas de camino, no sea que te lleve ante el juez y el juez te entrega al guardia y el guardia te meta en la cárcel. ¿Qué querrá decir Jesús con este texto que aparece ahí en el Evangelio? Normalmente, el que acepta ir a un tribunal es porque se cree inocente. Cree que tiene las pruebas suficientes para ganar ese litigio. Así como cuando acepto ir a un consejero con alguien con el cual he discutido o peleado, acepto porque creo tener la razón. Y voy porque digo, si voy y esta persona aconseja a mi favor, esta persona sea esta, el esposo, el esposo, el amigo o quien sea. O sea, ese consejo me ayudará a que esta persona se convenza. El que se cree inocente puede ser peligroso porque cree que tiene la razón y que el otro está equivocado. Y que tiene las suficientes pruebas para ser inocente. Yo creo que este texto que hemos leído nos puede servir para eso. Para cuestionar nuestra inocencia. Para aprender una sana sospecha de nosotros mismos. Y aprender a cuestionar nuestra bondad. Decía Santa Catarina de Siena, yo soy nada con pecado encima. Y por eso aprender a desconfiar de nuestra inocencia. Un discurso que hizo un conferencista británico fue compuesto simplemente de nueve palabras. Subió al escenario y dijo, nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. A todos les pareció un gran discurso. Porque lo recordamos de hecho muchos años después. Pero de hecho este nunca te rindas puede tomarlo un terrorista, un ladrón, una persona que hace el mal. Y también un cristiano, alguien de bien. El nunca te rindas puede ser aplicado para el bien o para el mal. Es decir, puede ser el mejor consejo o el peor consejo. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Y Cristo creo, en el evangelio de este día, quiere entonces darnos esta lección. Si tú te crees inocente y vas ante el tribunal, si tú te crees bueno y crees tener las pruebas suficientes de tu inocencia, cuestionate. ¿Oíste bien la conversación? ¿Pusiste a prueba tu modelo? ¿Cuestionaste tu teoría? ¿Realmente estás convencido de que tienes la razón? Escucha las acusaciones del otro. ¿Será que tienes razón? Escucha sus argumentos. Pon en duda tu buena voluntad. Creo que eso podemos aprender de ese pequeño párrafo del evangelio de este día. Si te crees inocente, al menos cuestionate. Escucha lo que el otro tiene que decirte. Escucha sus argumentos. Un inocente que no se cuestione puede ser peligroso, porque no sabe cuáles son quizás las acusaciones del otro. Si te crees bueno, qué bueno, pero cuestiona tu bondad. Si te crees inocente, cuidado, cuestiona tu inocencia. No vaya a ser, como dice el evangelio de este día, que esto tenga consecuencias ya después, que no pueda uno echarse para atrás. La bondad y la inocencia son buenas, y qué bueno que nuestra conciencia esté tranquila, pero siempre hay que cuestionarnos. Que esa inocencia esté unida a la verdad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.